Infoproducciones Seguimos presentando más éxitos Con tu agrupación Sentimiento Chilico Para ti, hermosa Celentina Y ojitos verdes Ayayay Tú me hablabas como amigos Tú me hablabas como amigos Yo con malas intenciones Yo con malas intenciones Acercándome a tu lado Acercándome a tu lado Y unir nuestros corazones Y unir nuestros corazones Mi hermosa Celentinita Mi hermosa Celentinita Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Por eso te he prometido Por eso te he prometido Amarte con la verdad Amarte con la verdad Celentina bonita Quise conquistar tu corazón Minuciosamente Acercarme más a ti Échale, échale, échale Échale ganas Chiquita bonita Así sería el destino Así sería el destino Quizás será nuestra suerte Quizás será nuestra suerte Para estar los dos juntitos Para estar los dos juntitos Yo no quisiera perderte Yo no quisiera perderte Música Estando los dos juntitos Estando los dos juntitos Será mucha alegría Será mucha alegría Nos sentiremos felices Nos sentiremos felices En la noche y en el día En la noche y en el día Música Ahora somos casados Hay que amarse eternamente Hasta que Dios nos dé vida O hasta que llegue la muerte Ahora somos casados Hay que amarse eternamente Hasta que Dios nos dé vida O hasta que llegue la muerte Música Ahora somos casados Hay que amarse eternamente Hasta que Dios nos dé vida O hasta que llegue la muerte Ahora somos casados Hay que amarse eternamente Hasta que Dios nos dé vida O hasta que llegue la muerte Música En el agua dulce En el fin Esa vueltecita Andi Toro Y Gerardo Cercado En San Antonio Para que lo bailes Es tu agrupación Marca Perú Sentimiento Xilico Ay, 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 ay Música 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 Gracias.